¿Qué significa la defensa de los derechos de la naturaleza? Asumiendo de principio que los seres humanos somos parte de la naturaleza, somos una especie más evolucionada y por el otro lado, porque significa también un campanazo más, dirigido no solo a la sociedad sino directamente al Estado en relación con la violación que se hace abiertamente de derechos de las personas y de la naturaleza en relación con la explotación bananera en Ecuador. Carolina Portaluppi, comisionada para la audiencia del banano. He estado participando durante toda la jornada en la mesa que abordó los impactos de la actividad bananera en la naturaleza. Me parece que es un punto de vista nuevo porque normalmente los impactos de la actividad bananera han sido abordados en relación con los derechos laborales y con los temas de salud y de género más recientemente. Me parece que es un nuevo abordaje el que se hizo el día de hoy y fue muy interesante ver a partir de los peritos, cuatro peritos que presentaron sus argumentos, cómo la actividad bananera ha estado afectando y destruyendo la naturaleza y particularmente durante los últimos años. Por una parte se presentó los efectos que los agrotóxicos tienen sobre la naturaleza, por otro lado también no solamente sobre el suelo sino también sobre el agua y también sobre el aire y cómo también otras cosas que están ocurriendo ligadas a la actividad agrícola y particularmente bananera también están afectando negativamente la naturaleza. Mi nombre es Jorge Acosta, yo soy el corredor general de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas Bananeros y Campesinos, ASTAC. Este proceso de Ruta de la Verdad ha significado para nosotros evidenciar junto a otras organizaciones la problemática del sector que radica en la afectación a la salud, la afectación al medio ambiente y los daños a la naturaleza. Es importante evidenciar que aparte de la violación de derechos laborales y de derechos humanos que se producen en el sector bananero, también existe una violación mucho más grave quizás que es la afectación a la salud y los daños a la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.